¡Hola a todos! Mi nombre es Gastón Lissac y hablaré en nombre del colectivo Random Happiness. Os hablaré un poco sobre tecnología y felicidad, como decía Betania. Primeramente, lo siento, lo siento porque son las 10 de la mañana, estáis aquí en Madrid. Podíais hacer cualquier otra cosa, pero nos han reunido para hablar sobre esto, sobre felicidad y tecnología, que no está mal. Pero bueno, podéis hacer otra cosa. Han pasado muchas cosas en estos años. No sé si os acordáis de esta imagen, 2005. ¿Veis algo raro en esta imagen? Vemos un pequeño móvil a la derecha. Si pasamos algunos años más tarde, 2013, este es el cambio. Como vemos, vemos un poquito más de luces alrededor, esto es Roma. Y en 2021 la situación ha cambiado un poco también. Había un poco de caos en casa, los espacios se han redibujado. No entendíamos muy bien cómo gestionar el tema del trabajo, el ocio y viceversa. Hemos vivido muchos periodos de infoxicación, esta idea de, ostras, estamos encerrados en casa, ¿qué vamos a hacer? Algunas de vosotras, por ejemplo, os habéis puesto a hacer yoga, o vosotros, ¿no? Yoga 100%, os habéis vuelto expertas y expertos en yoga. Otros habéis decidido, bueno, pues cambiar o hacer manualidades. Cada uno ha encontrado como su nicho. Ahora sería interesante ver si ese nicho o ese expertise lo seguís haciendo o ha sido solo un periodo en el tiempo. También hemos visto que había mucha falta de diversidad, ¿no? Es verdad que la tecnología nos da mucha libertad y nos permite hacer muchísimas cosas, pero también en el espacio, por ejemplo, en este caso internet, encontramos muchos elementos que al final se solapan, ¿no? Para bien y para mal. A veces encontramos como estos agujeros negros donde de repente el contenido es bastante igual y bastante parecido. Nosotros que trabajamos en educación es algo que intentamos como salir, ¿no? O sea, sí podemos trabajar y trabajemos con las herramientas al máximo que podamos, pero también entendemos qué nos proporciona y qué podemos sacar de bueno. Esta imagen a mí me gusta mucho. La tomé de Félix Perecita y básicamente define mucho también, bueno, el diseño, el arte y cómo nosotros trabajamos con él, ¿no? Vemos este espacio y si lo enfocamos ahora mismo en diseño, pues vemos la idea de que nosotros generamos un espacio donde queremos que la gente lo use de tal forma y después vemos que en realidad no funciona para nada, ¿no? O sea, muchas veces pensamos, ostras, vamos a hacer un festival perfecto y queremos que sea así y ya está, y después a la práctica la gente lo usa o vive este festival o lo que sea, un producto o un servicio de la forma que quiera, ¿no? Y es muy bonito porque todo lo que generamos vive solo y es una entidad. Vivimos con plataformas como esta que la conoceréis muy bien. Algunos de vosotros habéis recibido este mensaje que dice, ¿aún estáis ahí? Os ha llegado este mensaje. La tecnología nos avisa y nos dice, por favor, vete a dormir porque en realidad está bien esto, pero podrías hacer otras cosas más útiles. Estamos viviendo también con plataformas como esta, ¿no? Como TikTok, que es muy interesante también. Los movimientos sociales que se están generando alrededor de este tipo de plataformas. Y básicamente aquí estamos nosotros. Este es el colectivo, se llama Random Happiness. Y básicamente trabajamos con la felicidad como herramienta revolucionaria o de cambio. Aquí os presento para que veáis un poco más como el marco contextual en el que trabajamos, donde hay una parte de creatividad, donde hay una parte de agitación social, de revolución a microescala, ¿no? Cómo podemos hacer micro revoluciones en las aulas, en las calles, que nos permiten generar cambios. Y lo hacemos a través como de dos pilares, que es lo que hemos entendido, la acción y la reacción. Trabajamos mucho en educación, ya sea formal y no formal. Trabajamos mucho de forma reaccionaria a través de piezas artísticas, que os comentaré más adelante. Esta es una gráfica que a nosotros nos gusta mucho porque todo el trabajo que generamos también está bajo el paraguas de Art Thinking y esa ilustración de María Caso y Clara Mejías, donde ponen en manifiesto que el aprendizaje parte de la curiosidad. Y que si no hay esta curiosidad en un aula o en donde sea, en cualquier espacio, no puedes llegar a tener este aprendizaje y este aprendizaje no llegará, no se implantará en ti. Y eso la verdad que nos gusta mucho. En esta parte de acción, donde trabajamos y colideramos talleres, workshops, hemos tenido la oportunidad de viajar en los últimos años, pre-COVID, y trabajar mano a mano con un montón de colectivos diversos, desde Cuba, Holanda, Jakarta, Italia, etc. Aquí tenéis como un mapa donde hemos un poco esparcido felicidad, donde nos han dejado de donde han querido. Y os dejo como algunos ejemplos, ¿no? Desde, por ejemplo, hemos trabajado con comida, esto es en Sevilla, en 2020, donde trabajamos en un taller que se llama Killing Tapas. Trabajar, por ejemplo, con temas o problemáticas sociales a nivel local transformadas en comida, en una tapa, que es algo que nosotros conocemos muy bien y nos gusta mucho. Anteriormente, en 2019, estuvimos trabajando en el Tate Exchange en Inglaterra, haciendo un workshop sobre religión y tecnología. Aquí podéis ver algunas de las imágenes. Para nosotros era muy interesante que una institución como el Tate trabajara estos temas, que quizás son menos trabajados en este espacio. Y después, algo a remarcar que a nosotros nos encantó de este workshop, es que trabajamos con Bárbara, que es la mujer que veis aquí a la izquierda, que tenía 81 años y que seguía yendo a talleres. Vivía en frente del Tate y, básicamente, iba todas las semanas a hacer talleres y me pareció impresionante, ¿no? Hablar de NFTs con Bárbara sería como interesante también ver qué pasaría. Estos son algunos ejemplos de otros talleres que hemos hecho. Y a nosotros lo que nos gusta también pensar es que la acción pedagógica en este caso, gente, por ejemplo, que se dedica al business, aquí tenemos como 200 alumnos, están menos acostumbrados a generar un tipo de contenido. Entonces, de alguna forma, se tienen que romper un poco los sistemas para que puedan generar otro conocimiento o que puedan generar otros discursos. Aquí también pensad que en Holanda, por ejemplo, tenían... Esta es la Universidad de Tilburg. La Universidad de Tilburg, a nivel de disposición, tiene como una clase medio anfiteatro, y cómo también los elementos de estas clases pueden generar esta violencia simbólica, en este caso, que nos puede permitir o no llegar a los alumnos de una forma o de otra. Otros ejemplos, también con instituciones, organizaciones o empresas. En este caso es para Airbus y Elisao, una colaboración que hicimos hace dos años. Otro caso que os vengo a comentar, que a mí me hace mucha ilusión, es el caso de Foodcultura. Algunos de vosotros conocéis el archivo de Foodcultura, de Antonio Miralda y Monse Guillén, están en Barcelona. Básicamente, es un lugar impresionante, con más de 20.000 objetos, todos relacionados con comida. Nosotros empezamos a trabajar con ellos justo antes de la pandemia, y trabajamos a través del objeto. Cómo podemos coger este objeto, analizar este objeto, entender este objeto, y aprender a través de este objeto. Una vez nos encierran, Miralda y Monse nos llaman y nos dicen, ostras, hagamos algo. O sea, pensemos o démosle una vuelta a eso que empezamos en su día e intentemos trabajarlo de otra forma. Os estoy hablando de un momento en el que Zoom era una palabra nueva para nosotros, no sabíamos qué era, y básicamente nos conectábamos y empezamos estas sesiones online de una forma como muy primaria. Aquí veis alguna imagen de todos los objetos que tienen categorizados, es impresionante. Y de así nació Huemai, objetos en diálogo. Básicamente esta es la idea de, tenemos objetos, queremos que dialoguen entre sí. Y aquí podéis ver cómo era el setup. Teníamos 20 personas de diferentes ámbitos a nivel mundial y 20 objetos. Es muy bonito ver estas imágenes ahora porque las caras como de ingenuidad a través del medio es muy interesante. Hoy en día vemos un Zoom y nos aburre, porque ya sabemos, son contextos, son cuadraditos, estamos encerrados. Pero aquí era algo novedoso. Aquí también vemos otro grupo, os he puesto como dos grupos. 20 personas que no se conocían de nada y llegaban a este espacio virtual donde se iban a conocer. Y lo que hacíamos básicamente era presentarles objetos. Aquí veis alguno de ellos. Y lo que hacían estas personas durante dos semanas era convertirse en estos objetos. ¿Vale? Les preguntábamos cosas sobre identidad. ¿Quiénes soy? ¿Cómo me siento? ¿Qué utilidad tengo? ¿Qué podría llegar a ser? ¿Vale? ¿Qué pasaría si estos objetos pensasen, sintiesen y hablasen por ese tiempo? Y empezamos a tener cosas como esta. De repente la plataforma que en su día era limitante, ahora nos está ayudando a convertirte en este objeto. En este caso Lucas se convertía en TV Dinner. Y el fondo de pantalla nos ayudaba a ser este objeto. Que quizás de forma física es más difícil. Muy bonito aquí, por ejemplo, Carlos, que se fusionaba con este timer. Entonces la tecnología aquí nos ayudaba a ser o a convertirnos en objetos. Marina, por ejemplo, también. Aquí tenemos... Entonces después de aquí, bueno, hacíamos unos first dates. Los objetos se conocían. Y hacían lo que nosotros llamamos el romance. Con esta coña del room. Entonces básicamente los llevábamos a... Pero el concepto de habitación y de clicar y llevarlos a un lugar era algo nuevo también para ellos. Era como, wow, ¿cómo lo has hecho? Y estoy delante, que además es como... Es duro. O sea, de repente estás frente a una otra persona, no hay nadie más y tienes que hablar. Y es algo que a nosotros nos gustaba. Entonces teníamos casos como estos. Conversaciones que ocurrían en este espacio virtual. Conversaciones a través de objetos. Ya no eran personas. Hay gente que se fusionaba tanto con el objeto que solo podías ver los ojos. A la derecha como que es súper bonito. Imágenes muy, muy bonitas. Y de esas conversaciones, que duraban eso dos semanas, como tres sesiones, habían unos resultados que se compartían. De repente, por ejemplo, ¿qué pasaba con una morcilla asturiana cuando ésta viajaba a Delhi o a París? O qué pasaba porque en este caso la morcilla asturiana se juntaba con carne de elefante. ¿Vale? Entonces se juntaban y viajaban por el mundo. Y cómo en este viaje por el mundo iban descubriendo los diferentes países y qué recepción tenían, ¿no? Después había muchos hijos y hijas y habían fusiones varias. Otros temas, ¿no? Como aquí la tetera fake o mami, esta fusión como que generaba una nueva religión o el wishbone a la izquierda, ¿no? O combat ratios. Eran como fusiones de diferentes objetos que generaban nuevos discursos. Nos abren, nos dejan, nos liberan. Y eso es la primera vez que nos vemos con Miralda y con Monse. Y claro, la experiencia es como súper gratificante. Llevamos como cuatro ediciones ya con esto. Y después pensamos, ok, ¿qué pasa ahora, no? ¿Cuál es el...? ¿Dónde llega esto? Y lo que nos gustó es que varias de las personas que estaban aquí, parte del colectivo que participó, podía... Bueno, estaba en Barcelona. Y básicamente generamos una sesión en la cual venían estas personas y se convertían en estos objetos, ¿no? Queríamos conocer a los objetos en el espacio. Entonces, siempre, como veis, como es esta unión de lo virtual, lo físico, lo digital, lo físico, y esta como línea que podemos ir jugando. La verdad que nos gustaba mucho, por ejemplo, encontrarnos con esos objetos cara a cara. Otra cosa bonita, por ejemplo, que encontramos aquí en este caso, es cómo el objeto se encontraba a sí mismo en el espacio. Aquí veis, por ejemplo, la taza, que como se ilusionaba una vez se encontraba dentro de estos 20.000 objetos, se podía ver. Aquí lo veis reflejado. Y, bueno, era un bonito momento, ¿no? Entonces, durante este tiempo también nos hemos sentado y hemos podido reflexionar sobre el trabajo que hemos hecho y hemos bajado un manifesto que queremos compartir también con vosotros y con vosotras, que define nuestro trabajo, ¿vale? Ahora lo que haré es como intentar compartir alguno de estos proyectos que hemos ido haciendo con cara a uno de los puntos. No sumas nada, crea tus propios mindsets críticos hacia la normalización de las cosas. Está en inglés, así que voy a hacer como una... voy a intentar como traducirlos simultáneamente. Pero, bueno, esa idea de challenge, como el status quo, entender qué está pasando en nuestro exterior y replantearte cosas, ¿no? Porque al final lo que queremos todos es ser más críticos con lo que hacemos nosotros en nuestro día a día y nuestro entorno, ¿no? Entonces, básicamente, otra cosa que nos interesa bastante es como preguntar más... hacer más preguntas, de alguna forma. No sé si os acordáis que hace un tiempo los captchas estaban como en todos lados. ¿Os acordáis que teníais que hacer como... clicar a todos los captchas de internet? Básicamente, en este periodo nosotros como... queríamos hablar sobre este tema, queríamos discutirlo y generamos esta pieza. Es un puzzle, ¿vale? que presentamos en Yamiichi, que seguro que alguno de vosotros conoceréis, ¿no? Este mercado de internet donde se puede comprar de todo o intercambiar de todo, súper interesante. Y proponíamos esto, ¿no? O sea, cómo de repente yo, como ser humano, puedo avalar que soy un ser humano a través de una acción. ¿No? Y el simple hecho de hacer un puzzle, en este caso, lo estoy verificando. Tengo que decir también que es bastante complicado hacer un puzzle así, donde todo el background es del mismo color. O sea, no sé si sois muy de puzzles o no, pero esto es como high level. Si queréis probarlo, me avisáis, os lo mando, y lo probáis. Otro punto que nos gusta mucho es generar estos momentos como de magia. ¿Vale? Porque es verdad que trabajamos mucho con tecnología y a veces somos como muy monótonos, ¿no? Esta idea de somos robots yendo a trabajar, somos robots haciendo muchas acciones diarias que no conocemos o que ni pensamos. ¿Vale? Esta es la web. Hicimos un experimento donde trabajamos con básicamente nubes, creación de nubes a través de una plataforma digital. ¿Vale? Entonces, algo que nos gusta, por ejemplo, es que la interacción humana, cuando tú clicas en esta plataforma, generas este movimiento o este objeto, ¿no? No sé si lo podemos llamar objeto, que es muy como fluido y muy volátil. También algo que nos gustaba mucho es que el movimiento de la plataforma que tú tienes también impacta en este diseño, ¿no? Yo os animo a que lo probéis. Entonces, más cosas que generan magia, en este caso. Este año, en mayo, participamos en Hybrid, una feria de arte contemporáneo aquí en Madrid. Y, básicamente, lo que hicimos fue llenar uno de los baños del hotel. Básicamente, es como llevar arte a los hoteles. Lo llenamos, básicamente, de pelotas, ¿no? Esta idea de qué es arte y cómo es el arte y cómo podemos influenciar o generar algo que también tenga el juego como bandera, ¿no? O sea, un espacio donde yo puedo interactuar también es arte y no por eso tiene que ser un cuadro o otra cosa, ¿no? Era bonito, de repente, ver espacios como este, ver cómo la gente interactuaba, ver cómo la gente jugaba, ¿no? Al final. Porque, a pesar de que yo creo que cada vez el arte está mucho más integrado en la sociedad, hay algunas personas que aún no están como... no se acercan lo suficiente a esos espacios artísticos y creo que el juego, por ejemplo, es un espacio o es un medio que puede permitir a más públicos acercarse al arte. Considerar todo un experimento. A veces hacemos pruebas que fallan, ¿no? Pero es una forma como de llegar al next level, ¿sí? Como os comentaba antes, por ejemplo, en el proyecto de Huemai, de Miralda y de Monse, todo podía fallar, todo podía ir súper mal. Y es parte del proceso. Está bien. Esta es mi sobrina. Es un bombón. Vive en Inglaterra. Y mi relación con ella desde el inicio ha sido a través de pantallas, ¿vale? Eso es Skype. ¿Sí? 2011. Pero era muy interesante porque yo en ese momento estaba viviendo en Italia y Sarita, Sara, se contactaba conmigo a través de Skype, ¿no? ¿Qué pasa? Todo funcionaba genial, hablábamos, todo perfecto, hasta que pasaba esto. ¿Sí? ¿Qué es esto? En un momento fallaba la conexión y nos dábamos cuenta que había una separación física entre la otra persona y yo. ¿Sí? Hasta el momento éramos como... A ver, tú te sentías en ese lugar, ¿no? Lo que hice yo fue empecé como a sacar estos extractos, ¿no? Y teníamos imágenes como esta. Para mí esto eran pinturas. Era como obras de arte en sí mismas, ¿no? Tenías piezas como esta. Mi abuelo en Argentina. Eran cuadros. Y así pasaban muchas, muchas, ¿no? Entonces, yo pensaba, ostras, o estoy pagando poco internet, o tengo mala conexión aquí en Italia, o no sé qué es. Entonces, claro, pregunté a mis amigos o a mis amigas, oye, ¿te pasa a ti también? O soy solo yo, ¿no? Entonces, la gente empezó a mandar estas imágenes. ¿Vale? Más imágenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues generamos una plataforma digital con estas imágenes en sí. ¿Vale? Al final son experimentos que se hacen. A mí me gustaba porque en este caso quería, de repente, llevarlo a lo físico. Entonces, de repente, las imprimía después. Entonces, era como esta dualidad, ¿no? Que os comentaba antes. Si está digital, si está online, si está presente o táctil, si es físico. Cuatro años más tarde de esto, de esta experiencia, nos llevamos a Argentina, a la Bienal de Luz, con Juan Caballero, que es este hombre de aquí. Tiene un espacio. Y, básicamente, era un festival sobre fotografía. Y nosotros no somos todos, o sea, no somos fotógrafos profesionales. Entonces, le dimos una vuelta y intentamos entender qué podríamos hacer interesante para ese espacio. Entonces, básicamente, contactamos con fotógrafos de aquí, de Madrid y de Barcelona, para que pudiesen estar ahí de forma remota. Andoni Beristain se conectaba desde Barcelona. Y hacíamos un setup donde la gente podía hablar con esos fotógrafos. Y en esta conversación con los fotógrafos se generaban retratos. Teníamos también a Ernesto Sampons. Y era bonito porque había este diálogo entre las personas que visitaban el espacio y los fotógrafos, y después de esto, se generaba un output. Que ni el fotógrafo, ni la persona que asistía a la galería o al espacio expositivo sabían exactamente cómo iba a ser. Aquí tenemos como la conversación a la izquierda y algunos de los detalles de la derecha. También jugando con esta idea y siempre con este glitch dentro de la pantalla. Aquí tenemos a Cecilia Medina, que también fue la curadora que nos llevó a este espacio. El statement número 7 es empatizar para tener libertad. Tener diferentes puntos de vista, perspectivas. Y creemos que la empatía es súper, súper importante. Los drones no lloran aún. O sea, hay como este aspecto de la tecnología como humanizada y bueno, que es muy interesante ver qué va a pasar en los próximos años. Hicimos un proyecto en 2016 que era dentro de una exposición que se llama Read Messages para repensar la tecnología y como el comportamiento humano. Entonces partíamos de un research que había elaborado 630, donde hablaba sobre, bueno, pues la tecnología nos ayuda a ser como mucho más grandes, a conectar con personas de lugares muy diversos. Pero también tiene este lado de como comportamiento compulsivo. Muchos de vosotras o de vosotros habéis sacado el móvil y habéis mirado cosas y lo habéis vuelto a guardar y no sabíais para qué. O comportamientos de este estilo. Entonces, Twitter es una herramienta que nos sirve muchísimo y nos ayuda a conectar con también muchas personas y saber lo que está pasando como en una rabiosa actualidad. Es ya, ahora, en este preciso momento. Y acciones o actos tan relevantes para la sociedad contemporánea salen o se comunican en este espacio. Entonces, por un lado es como ahora, súper del momento, y por otro lado nos genera esta fuerza de comunidad. Pero por otro lado es muy efímero. ¿Sí? Yo hablo de un tema hoy en día, un hashtag, y mañana, al día siguiente, ya se ha perdido. Bueno, esta es una pieza que hicimos cuando teníamos tres hashtags, Welcome Refugees Donald Trump y Believe in Your Feet. Believe in Your Feet era el nombre de la pieza. Cada vez que alguien tuiteaba, la planta bajaba y cogía agua y volvía a subir. Si tú hablabas sobre un tema, tú dabas vida a este tema, ¿vale? Y por ende, la planta crecía. Cuando la gente dejaba de hablar, morían. Aquí podéis ver cómo se veía en el espacio expositivo. Y también jugaba con esta idea de magia, ¿no? Cuando la gente ve la pieza y la entiende, pues o interactúa o viene después a contársela a otro. Gente venía y decía, ¿pero qué estáis haciendo? Estáis matando las plantas. Y nosotros decíamos, no, es que la estás matando tú. Entonces, se ponían a tuitear. ¿Vale? Entonces, era interesante porque se generaba diálogo, ¿no? Al final son obras, son piezas que permiten este diálogo. Obviamente, de estas tres plantas, la más bonita, la que le salieron flores y creció durante dos meses fue Donald Trump. Porque hablemos bien o mal de un tema, le estamos dando vida. Estamos como generando este feed y alimentando este feed. Aquí veis como la marca de agua que hizo. Welcome Refugees, depende del día funcionaba. Believe in your feed fue la primera que murió, ¿no? Es como si hiciésemos un hashtag aquí local de, pues, es muy difícil que salga después de una semana, ¿vale? Tuvimos la oportunidad, gracias a planta 1 y a Transit, de replicarlo y de hacerlo aquí en planta 1. Veis como un poco el montaje. Y de hacer como una versión, prototipo, más actualizada de lo que era esta pieza, ¿no? En este caso teníamos cinco plantas y hablábamos de otros temas. Desde, por ejemplo, Zero Waste, hablábamos de veganismo, hablábamos del concepto de unboxing, temáticas también que estaban muy presentes actualmente. Y lo que hicimos también en este caso, de prototipo, fue llevarlo a otro nivel, que era conectarlo con una cámara a tiempo real, 24 horas, donde podías tú interactuar y ver qué pasaba. ¿Vale? Aquí tenemos algunas imágenes del evento, del espacio, perdón. También era interesante porque al final era una pieza en un espacio donde no se pretende o no se quiere que la gente vaya a visitar físicamente, ¿no? Como planta 1 es un espacio donde pueden pasar cosas sin que tengas que estar ahí físicamente. Lo puedes ver a través de la tecnología, a través de redes, etc. El statement número 8 es, bueno, usar el espacio como un nuevo canvas. Al final, cualquier espacio lo podemos trabajar de diferentes formas para generar nuevos discursos. Algo que nos gusta mucho es hackear el espacio público a través de eso, juego, diseño, etc. Una cosa que hicimos hace un par de años es esto, se llama Super Gallery, que básicamente es una intervención con estudiantes en supermercados que uno puede encontrar, ¿no? Conocéis, muchos de vosotros conocéis estas taquillas que básicamente sirven para guardar abrigos, chaquetas, no sé, bolsos, lo que queráis. Y en este caso trabajábamos con estudiantes de Brother, Barcelona, y básicamente estos eran algunos de los resultados, ¿no? De repente yo llegaba al supermercado a comprar y tenía, pues no sé, como la taquilla 49 o la 50, un resultado que en realidad no era lo esperado, ¿no? Y eso generaba un clic en la persona que venía, ¿no? De repente tenías a alguien como, ¿no? Que se acercaba y decía, ¿qué es esto? Algo está pasando, ¿no? Desde seguridad también se olía algo, no entendía muy bien qué estaba pasando, pero claro, no llegaba a entender qué pasaba. Algunas de las piezas que los alumnos hacían eran estas, ¿no? El de la izquierda, por ejemplo, celda de habitabilidad, se titulaba, básicamente alquilaban este espacio por 30 euros al mes, un euro por día, tú podías alquilarlo y tenerlo y hacer lo que quisieses, ¿no? También haciendo esta crítica a la vivienda, de lo costoso que en este caso estaba en Barcelona. Y a la derecha teníamos un concepto de dependencia, que era un teléfono que sonaba todo el rato y uno no podía parar, ¿no? Generaba esta ansiedad en la cual yo no puedo acceder a esta taquilla y el móvil sigue sonando. Obviamente después el de seguridad se dio cuenta porque todos los alumnos entraron y salieron ahí, pero fue muy amable porque no nos dijo nada. En realidad no estamos haciendo nada malo, estamos utilizando y habitando como el espacio de una forma que es legal. Entonces, ¿cómo podemos hackear o transformar espacios que tenemos a nuestro alrededor? Para eso, generar al menos o conciencia o nuevas vías de experimentación, cosas que se pueden hacer y que hagan el mundo un poco menos aburrido. Porque al final muchos de nosotros tenemos rutinas que podemos cambiar. Para summarize, para cerrar un poco, ¿vale? Algunos puntos que a nosotros nos gusta mucho. La idea de observar, de salir a la calle, de ver, intentar entender a través de esta observación. Y la observación no solo a nivel visual, porque es verdad que los ojos están súper estimulados, pero hay otros sentidos que se deberían estimular mucho más, ¿no? El gusto, el olfato, son aspectos que son súper importantes. Estar abiertos a aprender, ¿vale? Cualquier cosa. O sea, nosotros nos metemos en muchos saraos diferentes solo para intentar entender nuevas perspectivas. Empatizar mucho. Y no solo empatizar a través de personas, sino a través de, como os comentaba antes, a través de objetos, a través de espacios. O sea, estamos como muy centrados en la idea esta de las personas y creo que ya estamos viendo que cada vez más nos estamos alejando. Y creo que es súper importante. Probar. Probar una y otra vez. Muchos de los experimentos que hemos hecho no han funcionado al inicio. Hemos tenido que cambiar 10.000 cosas. Y es parte de este aprendizaje. Si no funciona, pues, vas a probar otra vez y más fuerte. Súper bonito, ¿no? Estos dos niños intentando hacer algo que no sé muy bien cómo va a funcionar, pero que no sale. Diseñar y crear tus propios futuros, futuros en plural también. Y ver o entender qué queremos hacer, ¿no? Porque al final somos agentes y estamos generando como parte de este futuro o de estos futuros, ¿no? Entonces, ¿yo necesito esa impresora de pizza o no? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero vivir de aquí 10, 15 años? Ser más críticos y más críticas. Quizás la mejor solución a un cambio en tu casa no es pintar el césped de verde, sino que puedes encontrar una forma alternativa y generar crítica o pensar o replantearse muchas cosas. Creo que es súper importante y hacemos lo que hacemos en parte del colectivo. y hacer cosas que te sientas así, ¿no? O sea, al final del día todas las acciones que hacemos acabamos así. O sea, esta niña está como muy contenta. ¿Vale? Tiene una dosis de azúcar como súper, súper high. Pero eso es lo que nos genera a nosotros como el arte, la creatividad, las exposiciones, los talleres. Todas estas cosas son las que a nosotros nos llenan, ¿no? De vida y nos hacen sentir esta energía que no se puede comparar con azúcar. Así que muchas gracias. Esto es un poco como el colectivo. Y si queréis saber más, si queréis estar en contacto, si os queréis sumar al grupo, aquí tengo el contacto. Así que muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.